Bueno mis chiquibabies, pues el Chele me ganó por el vestuario que él anda, ¿verdad? Pero si no hubiese sido así, yo le hubiese ganado. Pero me ganó y hay que aceptar la derrota. ¿Sos derrotado? No podía caminar. ¿Entonces qué hora que le ganó? 5, 10, el y 5, la vuelta. Andaba lodo en los ojos. Sí. Espérate. Es un reto grande. Es un reto muy grande, pero... Oigan bien, para que el reto sea para alguien, para el ganador, tiene que andar en la misma ropa. Porque tú puedes andar otra ropa, este no es una ropa que le pegue lodo en la camisa. Y parte de eso no, parte de eso que no le afectó bastante el agua. Sí, a mí me lava. Y a mí también igual. Es la camisa. Y ahora les espero un reto más largo todavía. Sí, te voy a echarme un poquito de agua aquí. ¿Te vas a aburrir? Es que te hubieras ido a meter allí. Venga, métete. Métase, métase. Venga, acá. Anda bien chupo ahí y luego hay que respegarle el lomo. No. No es que el chile está de chupo. Pero me encantó. No, métete aquí, vea. Aquí, vea. Es que quiere... Ahí uno está, ahí se lo va a meter, pues. Vení, cuándo. Vení, cuándo. No, Wendy, ahí está el que lo defiende. Ahí se acaba de meter algo, mire. Vení, vení. Vení, Wendy, vení. Anda, viste. No, ahí está el que la va a lavar, ve. No, 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 no. No, 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 no. No, agachate. Metete el agua. Es que abajo del agua quítate el vestido, hermana. ¿Quién te va a ver? Acurrucate bien. Chele, anda, tréeme agua. Es un diamante. No, tréeme agua, por favor. Es un diamante. Llena una piscinga ahí y me trae. La que trae de Carla, ¿qué trae yo? Carla. Carlita. Es un diamante. Es un diamante. Sí, sí. No, 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 Carlita, por favor. Rápido. Usted sabe que yo la he respetado. ¿Cómo me miraba con lodo? Ay, no. El reto estuvo muy bonito. Lástima que cuando vamos a hacer otro reto, vamos a estar, vamos a todos nosotros, vamos a traer la misma camisa, el mismo vestuario. El mismo vestuario para poder definir quién es el mero. Ahora la va a la ella. No, yo ya me lave mi pelo. No, pero a la atrás anda a la camisa. No, así me voy a ir todo. Vámonos pues para la sombra, que aquí se me va a calentar el teléfono. Oh my God. Nombre weirra. Qué divertido estuvo este reto. La verdad. Oh, me pide. ¿Te gustó el reto, ahorita? Sí, me gustó, porque gané. Me encantó. ¿No te gusta? No, igual me hubiera gustado siempre, porque nunca había pasado esto tan divertido. Esta aventura. No, nunca. Hasta hoy. Es una aventura. Es muy hermosa, la verdad, esta aventura. Pero miren, en nada inventamos cualquier cosa, miren. Inventamos o ganamos, pero nos sentimos bien. Felices y contentos, la verdad. Sí, contentos. La verdad que se siente uno como que se ahoga cuando ya tiene mucho lodo. Y más que se llena toda la cama. Estrenada le di a mi vestido. Buena estrenada. Bonito está de vestido, me gusta. Nicky Nice. Lo que no me gusta es que se puede subir para arriba. ¿Cuál es el vestido? Ajá. Oye, que ella sí lo compró. Es que dependiendo, dependiendo del cuerpo. ¿Quién de aquí, don Chepe? Ahí ando de todo. Vamos a ver. ¿Soda? Como, pues quizá, pues de no soda. Ahí está, afuera. Es relajando afuera. Ay, yo pedí que andaba otra en casa. No. Miren, la gente es bien galán, divirtiéndose, ve. Qué bonito en familia. Chéle con la botella de agua. Pero miren nosotros. A ver, ¿cómo se pasaron aquellas gentes para que tengan el carro? No, ya se les pino entraron, porque ya está seco. Cuando se llenen, no vamos a poder pasar por eso. Ajá. Ahorita le tienen que tener. Ahorita viene llenándome. Pero qué bonito. Me hubiera gustado que entráramos allá nosotros también por aquel lado. A la isla. A la isla de los Tarzanes. Allá es la isla. Andan en moto y en vehículo. Me recuerdo que no. Me recuerdo que esta playa me iba a matar a mí. ¿No andas arena? Me recuerdo que esta playa me iba a matar a mí. Te acuerdas, Florencio. Mi hogar yo era en esta playa. Cuéntale esa pajada, la picha. Y lamento, porque después llegué a la casa un poco pensativo y pensando, ¿por qué yo cometer esas cosas? Si ya no podía. Pero es que el problema es que no andaba bien, andaba mal de salud. ¿Por qué andaba mal? Andaba mal de salud. Pero donde es otro, los otros que andaban ahí andaban bien. Y es con jóvenes que también se iban a ahogar. Vamos, caminemos, pues. Me da agua, chico. Para, dame caminar, para allá, para acá, para allá, para acá. Vamos a ver si ya más está. Allá vamos a ir. Pero traigamos la china, pues. No, hombre, vos de ahí para allá, no hay espina. No hay guay en la china, que ya. Ah, pues traigan a la china. Oh, my God. Bueno, las vamos a llevar donde están los icacos. Sí, vamos a ir a ver si hay. Y creo que la cosecha está dorita. Vamos a bajar cocos también. Los palos son grandes. Sí hay cocos, y si no. Cocos, sí. Y qué tal si nos llegamos a separar un palo. Venga, para acá, pico. Sí. Venga, vamos a ir. Venga, vamos a ir. Venga, dime la botella, please. No quieren a ustedes. Es el comal, ve. Es el comal, la de la dinero va a bajar. ¿Cuál comal, vos? Marca la tortilla. Eh. Está prendido, ahí mismo. Ah, sí, tiene brazas, el tizón. Me costaron una tortilla, pues. Caminemos, pues. Ah, pues. Alguien vino en la mañana a cocinar algo ahí. Me costó el tortillón. Aquí han de haber tortugas y de todo. Sí. Sí. ¿Le gusta aquí? Bueno, ustedes ya habían venido, ¿va? Sí. ¿Vos, Carla, no, va? No. ¿Le gusta aquí, Carla? Más el baño que me acabo de dar. Es el baño de... Es una experiencia única. Y es una mascarilla que nos hemos hecho para el cuerpo. Y la verdad que nos venimos a broncear, mamita. A darnos un baño riquico. Riquicoque. Apúrese, pues. Yo creo que se están aquí bajando. Jajaja. 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 Qué linda esta playa. Mirá, ¿hasta dónde vamos? Jajaja. 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 ¿Te acuerdas cuando una persona de mi toque pobro viviéramos a buscar y calco? Jajaja. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Sólo, los dos, Nelly? No. ¿Qué nos pide? Jajaja. Me pide a rin. A cortar y caco le iba a poner. Jajaja. Jajaja. Pero vean, le ché, le. No, yo no le cagas de. O sea, me pide algo muy raro. ¿Sí? No, Dios. Jajaja. 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 Porque a Nelly va a aguantar la cortada de caco. Jajaja. 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 Ay, qué rico el viento. Jajaja. ¿Qué vas a hacer con nosotros? ¿Más allá? ¿Puñeros al pal de caco? No. ¿Y al año? ¿Va a ganar? ¿Ah? ¿Va, Boracio? Sí. El que gane caco, el que baje caco, el que va a ganar. ¿Va a ganar? ¿Va a ganar? Entre los hombres. ¿Qué es lo que está todo? Lo bonito es lo bonito. Lo bonito de lo bonito. Miren la vista, está el lodo, andan las orejas. Jajaja. Yo creo que está lluviendo. No. No. Allá hay otro, allá hay otro lodo de acera. Allá, sí. Enfrente. Sí, ahí también. Yo quiero saber qué clase de animales ya es en su modelo. Bueno, no es. Un caballero. Un caballero. Un caballero. Un caballero. Un caballero de la enciclopedia. Centroamérica, no estamos hablando de otros países, pero Centroamérica dice que las mejores playas están en El Salvador, que son estas, que belleza, por eso estamos todos bien, porque en la playa los llaman, la playa los llaman, hoy yo creo que no hay caco, pero no estamos bien, no hay caco, no hay caco, creo yo, hoy, hoy es la cosecha, hoy caco, yo creo, no sé, yo creo que sí, creo, no sé, está largo, para eso, para eso, para eso, que dije la Carla, que llevemos la leña, me voy a siento a ver qué le voy a decir con eso, que rica siente la brinda, la verdad que sí, se siente encantador, ¿Por qué no sacamos unos caballeros, para hacer una sopa en medio día? Estos son... Que bonito, que se la dijo a nosotros, de venir a la playa, a trabajar, no venimos a bañar, venimos a trabajar. Bueno, nos vamos a ir despidiendo y continuamos con más. Bueno, nos vamos a ir despidiendo y continuamos con más. Gracias.